Estamos en Radio Offer y llegaron los pibes, llegaron los amigos Llegamos, nos costó Llegó, ¿te perdiste? Poquito, las rotondas me marearon El Bubby Play está con nosotros ¿Cómo está? Gente hermosa ¡Ego, ven! ¡Ya tenemos público! ¡Bienvenida al Bubby Play! ¡Debajo a la reza! ¿Bubby, es la primera vez en radio? Primera vez, sí, estoy debutando, Maxi Y me gusta que sea con vos Bueno, ¿cómo es la primera vez? ¿Nervioso? ¿Sabes que no? Estoy como cuando vas a la escuela Y sabes la materia, como que te sentís confiado Y querés que pases rápido porque te querés sacar el 10 Claro Me quiero sacar un 10 hoy ¿Te querés sacar un 10? Bueno, veremos, veremos qué dice la gente Sí, sí, tengo todo acá, tengo todo aprendido, profesor Yo más o menos te voy a ir guiando, ¿viste? El micrófono tiene una forma... Ah, este es el micrófono, mira Alargada, un poco gruesa A ver, acércate lentamente a esa forma alargada y gruesa A ver, así está bien, Maxi Lo estoy haciendo bien, profe Tengo miedo que termine muy mal ¿Viste que esta semana, este año, va a salir la película de los simuladores? Sí Voy a decir que debería tener cosas del mundial, me parece, ¿no? Ah, sería un golazo, sería como... Porque siempre es como que se asemeja a la realidad Tienes cosas sobre la realidad y como que va queriendo Estaría hermoso, estaría hermoso que le metan ahí Es lo que al público también le gustaría ver Sería como el público de Marvel que le pide cosas a Marvel Y después Marvel lo tiene que hacer por el fandom Es lo mismo, nosotros queremos que hablen del mundial Que hablen de cosas así Que quizá hablen también de la muerte de Maradona Oh, claro Porque viste que siempre, si bien eran programas que decían Bueno, medio hilarantes, pero Habían cosas de la realidad que tomaban, iban Estaría, estaría hermoso Va a salir por Paramount y por el cine, calculo En el cine seguro, iba a ser la onda Ya me imagino lo que hacía siempre Telefe Viste, las propagandas, la gente saliendo del cine Dicían, no, está tremenda, lo mejor del mundo Es piru de la tenés Así, viste, como re flash, así Obviamente está todo pagado, seguramente Seguramente, no Pero para mí igual los simuladores, sí Hasta yo iría gratis Pero vos lo viste los simuladores o no? Sí, ¿quién no vio los simuladores? Hay mucha gente que no lo vio No, esa gente no tenía que estar en el país No debería estar en el país Claro Viste cuando vas a la... La primera vez que pasás de la primera de la secundaria Sí Viste que hay algunos tramas, viste, demás Y venís de una escuela y pasás a otra Por suerte no me pasó ¿No te pasó? No me pasó Igual yo tenía, yo iba al Belgrano Y pasamos a la Jorge Porque parece que el edificio le quedó al chico Entonces, bueno chicos Les veníamos acá el paquete de la Jorge Y nos mandaban ahí Y el que se quería cambiar era opcional Y el que se quería cambiar era opcional Pero gracias a Dios todos mis compañeros se quedaron Y estuvo piola Y no pasé El problema que todos tienen De que cambian los compañeros Yo solamente los profesores cambiaba Claro Pero quite que hay problema Cuando a mí me pasaba que en la primaria Viste que cuando llegabas Y la saludaba a la directora Buen día chicos Y era el cantito Buenos días Claro, porque veníamos programados Viste director A nosotros la directora nos dijo Chicos ya son grandes, madures Ya no hagan el cantito Sí, sí, sí Fue un tramo cuando yo también pasé De la escuela de Verona a la Jorge Y saludaba el primer día Así la directora decía Buen día chicos Y yo estaba Bueno Y escuchaba que esto era Buen día Ah, digo Bueno O viste que también te paraba Cuando entraba la maestra al aula Tenías que pararte Y también hacía el cantito Ahí ya con la secuela No se paraba Es más Estaban fumando El chavo Profe Fuego Claro Yo fui a una escuela pública Sí, no Voy a ir a la escuela de Verona A Verona A Verona Y después voy a pasar a la Jorge Bueno También otra cosa Viste que la escuela de Verona Iba al timbre No había timbre Sino una campaña Ah, sí La campana de bronce Es verdad Sonaba muy fuerte Para chamar al recreo Y era la portera Más zarpada Iba a tocar Y la portera Sí, el brazo tenía Y le daba Ta, ta, ta Sí, sí Y cuando pasaba a la Jorge Había timbre Ah, qué modernidad Epa Qué elegancia La de Francia Guarda ahí Y me pasaba Los primeros días Viste Que sonaba el timbre Y yo le decía Oh, bueno Ya sonó la campana Y yo Yo era nuevo Y había pasado Con dos compañeros Nomás Y eran todos chicos Que venían de la San Mariano Moreno Y tenía timbre también ahí Claro Y me miraban como diciendo ¿Quién es este troglorita? Se te capa el caballo Se te capa afuera Viste Sí, sí Era toda una modernidad Totalmente Las primeras veces Siempre Hay que estar preparado Por otra vez Decías que estábamos hablando Que la primera vez Cuando vas a Con una piba Vas a tener Tu primera relación sexual Sí Que tenés que planificarla bien ¿Sos debes planificar Todas tus primeras veces ¿O no? Ah, me estás quemando Hace empezado Eso lo habíamos contado En una charla ebria Que pensé que quedaba En ese bar No, sí Yo por suerte Nomás que no estaba Ah, no Puedo pedir Mandar un saludo A mi familia Porque están todas Mi tía Norma Mi abuela Marta Están todos ahí Grabando con KC El programa Lo logré mamá Lo logré He llegado Me costó Voltí varias puertas Y me abrieron la ventana Y me mantigo No, yo sí tuve suerte Mi primera vez Fue muy planificado Todo, tipo Hablando de simuladores Fue medio así Viste, onda Lampones Necesito esto Estas velas Estas flores Estas sábanas Entonces fue todo Muy planificado Con la chía Que yo quería El horario El lugar Todo muy detallado Y me fue bien Gracias a Dios Me salió todo Viste que dicen Que cuando vos lo planeás Mucho no te sale Bueno, a mi me salió Claro A mi me salió Tuve suerte Ahí sí estaba Muy nervioso Pero no le contaste a nadie No le dijiste A mi me voy a juntar Con tal piba Va a pasar Un solo amigo Pasa que yo tengo El tabú Que cuando yo era chico Éramos Como que todos Ya habían hecho Ya todos habían tenido Su primera vez No estaba chequeado No había forma De chequear eso Incomprobable Yo era como el único Virgen Pero nadie sabía Que yo era virgen Entonces Y vos decías No Pero cuando fui a comprar Me acuerdo Los preservativos Fui con un amigo Y él sabía Pero él como que Pensaba que ya era Como Tenía cancha Pero en realidad Sabía que me iba a juntar Pero no sabía Que era la primera vez Ah, mirá Hay muchas primeras veces Es importante Planificar Hay cosas Bueno, viste El argentino por ahí Dice Lo que sale de imprevisto Sale mejor Que está esa cultura Es decir, bueno Mi primer beso No fue planeado Por ejemplo Bueno Mi primer beso Fue medio así El típico Dale, chapá Dale Que te empujan Viste El tipo Juega la botellita En esa onda Fue así Y fue con un chape Con una chica Que no me gustaba Así Como que me obligaron Ahí sí fue ¿Te obligaron? Sí, sí Se me obligaron El chape no fue planeado Y fue No fue malo Pero no fue como No fue con la chica Que yo quería Por ejemplo Juegue con mi primo Mi primo Shaul Qué mala fiesta Ahora